El precipitarse de forma accidental a un pozo de más de 50 metros le costó la vida al ciudadano Jaime Sáenz, de aproximadamente unos 70 años. Este se encontraba en su domicilio cuando se suscitó el percance. Miembros de la Dirección General de Bomberos y Bomberos Unificados Sin Fronteras trabajaron en el rescate del cuerpo. Al llegar al lugar, sí, efectivamente nos encontramos que la persona había caído en un pozo de aproximadamente unos 50 a 55 metros de profundidad. Procedimos a hacer lo que es la recuperación del cadáver en el cual, con toda la medida de seguridad, con nuestro bombero, lo bajamos dentro del pozo, aseguramos el cuerpo lamentablemente sin vida y posteriormente hicimos la extracción del cadáver. Al lugar se hizo presente autoridades de la Policía Nacional para investigar el caso, hecho sucedido en el kilómetro 45 de la carretera Granada-Masaya. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.